Y yo le dije, Ari, no, esta foto yo no la puedo subir, yo respeto demasiado a Luis, o sea, a Luisito Yo lo respeto demasiado, soy su fan, lo admiro muchísimo, esa es una falta de respeto, no la podemos subir, vaya Buenos días, perros Ah, no, esperense que yo no soy Luisito Comunica Pero casi, pero casi, casi fui Luisito Comunica Más de Joel Ok, mi gente, el video de hoy va a ser un video muy, pero muy random, muy, pero muy improvisado, muy, pero muy casual, vaya Eh, eh, anoche me he soñado con Ari Y Ari, para quien no lo sepa, es la novia actual, la pareja sentimental de Luisito Comunica Mejor conocido como Luisito Viaja Espero que no vengan haters diciendo Tú, tú nunca conociste a Ari, tú nunca fuiste al Tomorrowland con Ari, vaya Eh, eh, no, nunca fui, pero me lo soñé, criatura Algo tengo que hacer con mi vida, no podía poner en el título, me soñé con Ari No, el día que fui con Ari a Tomorrowland, o algo así, ese era el título, vaya Eh, oh, sí, baby Más que nada quiero hacer este video, mi gente, para preguntarle si soy solo yo que me sueño cosas raras Y no cosas raras, o sea, yo creo que mis sueños son anormales Un poquito como Yolanda, vaya Por ejemplo, yo me sueño que estoy aquí en mi casa, ¿no? Y que voy al baño, pero cuando entro al baño de mi casa, es un baño de un aeropuerto O algo así, no sé si me entienden Ahora cuando le haga el history time, el sueño time, van a entender de lo que le hablo Yo siempre me sueño cosas rarísimas, vaya Hace un par de semanas me soñé que yo era un narcotraficante Que tenía drogas en mi habitación Pero cuando yo entraba a mi habitación, a por las sustancias prohibidas A buscar las sustancias prohibidas No era mi habitación, era otra habitación Y yo como, what the fuck más, niga Y otra cosa que me pasa siempre con los sueños Es que no me acuerdo de lo que me sueño, vaya O sea, sé que me sueño algo interesante Pero cuando me despierto, no me acuerdo Dígame por favor que yo no soy el único al que le pasa eso Y acompáñenme en mis sentimientos, vaya Ok, vamos al grano mi gente Me escribí algunos detallitos del sueño El vídeo es un poquito improvisado Pero algunas cosas me las escribí aquí desde que me levanté Porque yo sé que tengo este problema de que los sueños Al carajo, cogen un avión y se fueron para el diablo Así que, me escribí algunos detalles por si acaso Sucede mi gente que estábamos en Tomorrowland Tomorrowland, quien no conoce este majestuoso festival de música electrónica Vaya, no me acuerdo en qué país se lo hacen Pero sí, todos creo que conocemos Tomorrowland Yo siempre he querido ir a Tomorrowland Quería ir el año pasado, pero no tenía trabajo Vaya, quería ir este año Y este año sí dije, wow, este año voy a ir, tengo trabajo y todo Llego el fucking coronavirus Me quito el trabajo, me quito las ganas, me quito todo Me quito mi fucking vida Pero me soñé que estaba con Ari en ese dicho festival Resulta mi gente que esto es algo muy interesante Todos ustedes saben que yo soy DJ No especialmente de música electrónica, pero sí soy DJ Y nosotros hacemos unas fiestas en un barco Que muy chulas, vaya, con el permiso de la policía y toda la vaina para que no me jodan Y resulta que yo tengo meses, pero meses Queriendo hacer una fiesta en un vagón de un tren O sea, ir a la estación de trenes, vaya Hablar con quien se tenga que hablar Que nos presten un tren, que no se esté utilizando Que nos den las coordenadas Y un chofer para que guíe, nosotros le pagamos Y hacemos una fiesta de puta madre En un tren Yo me soñé con eso, que estábamos en Tomorrowland Yo y Ari, la novia de Luisito Comunica Pero estábamos en un tren O sea, la fiesta del Tomorrowland Era adentro de un tren Vaya, o sea, estaba sonando Creo que si no me equivoco estaba tocando Martin Garrix O como se pronuncia, no me jodan mi vida O no sé pronunciar nombres en inglés o lo que sea ese pana Estábamos ahí viéndolo, vaya O sea, un tren Esa vaina me hizo muchísima ilusión Porque es algo que yo quiero hacer hace mucho Eh, 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 tocar en un tren, vaya Y me soñé que estaba con Ari viendo a Martin Garrix En Tomorrowland, en un tren Resulta evidente que yo, eh, eh Tenía un vaso decorativo Le voy a hablar pendejadas del sueño No sé por qué, pero quiero Tenía un vaso decorativo Y Martin Garrix me hizo su autógrafo en ese vaso decorativo Y después nos tiramos una foto Oh Dios mío, qué cosa más sexy que era esa Me acuerdo también que al lado de mí había otro señor Que parece que era famoso Porque otro tipo le pidió una foto Y yo por respeto, como no lo conocía No fui a pedirle una foto Ustedes saben que muchas veces pasa Que tú ves a alguien en la calle Y ves que muchas personas están tirando fotos con esa persona Y tú automáticamente ¿Me puedo tirar una foto con usted por favor? Pero tú no sabes quién carajos es ese tipo Eh, yo no era así En el sueño, en la vida real nunca me ha pasado Así que no lo sé Y nada, mi gente me tiró la foto con mi querido DJ Que no me acuerdo si era Martin Garrix Pero creo que sí Y después me fui a sentar con Ari Y cuando nos fuimos a sentar con Ari Cuando me fui a sentar con Ari Ya no estábamos en el tren de Tomorrowland Estábamos en un autobús No sé por qué ¿Ven lo que le digo? Que mis sueños son como, como, como tecatos Como que consumen sustancias prohibidas Joder Estábamos en el autobús Y yo le dije a Ari Ari, eh, vamos a hacernos unas fotos, por favor Y Ari me dijo que no Así, claro y pelado No, más nica No, my friend No puedo Porque Ari En el sueño, obviamente No la conozco personalmente Ari Era una persona muy, muy Pippi Disney Con sus fotos Sus fotos tenían que ser perfectas Vaya Y ella estaba sudada Del Tumor, Roland, etcétera, etcétera Después, Ari, no sé por qué Se fue a pedirle una información Al conductor del autobús Y yo estaba hablando con unas amigas mías Que estaban ahí Casual No sé por qué estaban ahí Pero estaban ahí Y yo le dije Ari me dijo que no Porque ella es muy meticulosa Es muy Pippi Disney Con sus fotos Está sudada Y no va a querer tomársela Pero ahora cuando vuelva Le voy a decir de nuevo A ver si quiere tomarse la foto Con yo Landa Más nica Volvió Y le dije Ari, por favor mi amor Vamos a hacernos las fotos Me urge hacerme una foto contigo Me hace mucha ilusión Por favor Se tomó la foto conmigo Y en ese momento Que nos estábamos tomando las fotos Yo tenía unos globos Unas vejigas Unas vejigas Vaya No sé por qué No me pregunten por qué Porque hace 30 segundos Yo no tenía esas fucking vejigas En mis manos No entiendo ¿Qué me pasa? Nos tomamos tres fotos Una con los globos Una riéndonos Y la otra Ahora se la voy a decir Y Ari y yo Estábamos pensando en el caption Que le iba a poner a la foto Y Ari dijo Ponle Luisito te robé tus globos O algo así No me acuerdo Que era Haciendo una referencia A sus senos O sea yo tenía dos globos Pero la referencia del caption O sea de lo que iba a escribir En la foto Era que le robé sus globos Pero como yo tenía las vejigas Los globos Era un doble sentido Vaya No sé si eso me llegó a la cabeza Por el problema Que tuvo Luisito Con el mezcal Aquel Que publicó una foto No le enseñó la foto La foto creo que aún está en su Instagram Si alguien quiere verla La gente jode demasiado Subió un video con un mezcal Atrás de su novia Y el mezcal se llamaba Tus nalguitas eran mías O algo así Y la gente se ofendió Que estaba con la violación Que no sé qué Mardita madre para todos Joder La vida es una Rían Cosen vaya Ojalá yo tener ese mezcal Aquí en mi mano Ojalá yo beberme ese mezcal No Ese mezcal No Oh Dios mío Es un alguita Joder vaya Tenga un poco más de humor Por favor Y si alguien se ofendió Con esto que dije Pues déjame seguir Querida o querido Vaya Por eso yo creo que nunca seré famoso Porque digo las cosas en la cara Y como son No me importa Pues nada Resulta que después Nos fuimos a sentar Para nuestros asientos Vaya Y revisando el teléfono Vi No sé por qué Antes no me había dado cuenta Pero cuando estaba revisando las fotos Vi que Ari me había dado un beso en la boca O sea Así Y yo le dije Ari no Esta foto yo no la puedo subir Yo respeto demasiado a Luis O sea a Luisito Yo lo respeto demasiado Soy su fan Lo admiro muchísimo Esa es una falta de respeto No la podemos subir Vaya Y ella me dijo No Súbela Por favor Súbela Y yo Ari No podemos subir esta foto Luisito se sentirá mal No Y Ari me miró con la mirada más tierna Que yo viste en mi fucking mundo Joder Vaya Y me dijo No Publicala Confía en mí Por favor Y ok Después cuando me dijo eso Me estaba dando un abrazo Y en ese preciso momento En ese momento Sonó mi despertador Joder Díganme que no solo a mí me pasa esa vaina Que te suena el despertador Cuando tú te estás soñando algo interesante Y no te quieres despertar Vaya Yo se lo juro Apague el despertador Lo mandé pa'l carajo Intenté volverme a dormir Quiero para recuperar el sueño Pero no lo logré Que eso es otra cosa que me pasa Yo me despierto Cuando no me quiero despertar Porque me estoy soñando Con Jennifer Lopez Y después me vuelvo a dormir Para retomar el sueño Y lo logro Pero esta vez no lo logré Ari lo siento Te he decepcionado No sé cómo iba a terminar Nuestra historia Vaya Algo más del sueño Que se me olvidó Que leí aquí Porque lo escribí Cuando me acabé de despertar Como le dije al principio del video Vaya Yo escribiendo Algo que dije Fue que yo no me moría O que mi sueño Era ver tocar A Skrillex Y a Avicii Avicii es un poco Difícil verlo Sí Porque en paz Descanse Lamentablemente Pero en realidad Algo que me llama la atención De esto que dije en el sueño Es que es verdad La música electrónica Yo básicamente la conocí Bueno sí Ya conocí a ti Estoy así Pero me enamoré un poquito más Con Avicii Y con Skrillex Skrillex Esa mía vaina El de los sonidos de la licuadora Vaya No se ofendan Era un chiste de mierda Lo sé Cuando Avicii sacó Levels Y Skrillex le hizo el remix El remake En Dubster Vaya Yo sé que estoy pronunciando Un saco de palabras En inglés Rarísimo Pero yo no hablo inglés Entiéndome por favor Cuando ese pana sacó esa canción Y el otro pana le hizo el remix Ahí fue donde más yo me enamoré De la música electrónica Así que eso que dije aquí En el sueño Que le dije a Ari A la novia de Luisito Comunica Vaya Tenía razón Que yo no me quería morir Sin ver a esos dos tigres Y sí Me encantaba Vichii O me encanta Vichii Y me encanta Skrillex Suscríbanse mi gente Denle like Si quieren más sueño como este Luisito Comunica Tú sabes que te amo Esto fue un sueño mi loco Yo tengo miedo Porque ahora tengo miedo De que Luisito Comunica Vea este video Y no quiero hacer más mi amigo Vaya Oh Dios mío No Luisito por favor Yo te quiero mucho No veas este video No era nada personal Pasó Porque tenía que pasar Yo no lo quise Yo no lo decidí Eso lo decidió el destino Amigo mío Te quiero mucho Dile a la gente Que por aquí está mi cara Si se quiere suscribir Y por aquí hay otro video Si quiere seguir viéndome Y active las notificaciones Yo soy Mástil Joel Y nos vemos pronto Con un video nuevo Más niggas